¡Aguas! 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 Una dosis de tierra. ¡Aguas! ¿Qué se cuere la mujer? Que se cuida a mujeres de ese mal, que se cuida a muchachos, es mejor Que se cuida a mujeres de ese mal, que se cuida a muchachos, es mejor Que esta no me enfermedad, que esta matando a la gente, esta no me enfermedad Que esta matando a la gente, que no respete el edad, ni tampoco el directivo, que no respete el edad, ni tampoco se entiende Que se cuida a mujeres de ese mal, que se cuida a muchachos, es mejor Que se cuida a mujeres de ese mal, que se cuida a muchachos, es mejor Vencida, 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 vencida Vencida, 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 vencida Ay, no te vaya a dalas Vencida, vencida Autorura que la bailan Vencida, vencida Dene su lugar a que se genera Vencida, vencida Está zuca el borrinho Vencida, vencida Que no sienta lo mismo Vencida, vencida Es vista de mentalidades ¡Eh, eh, eh!